Petru defiende la designación que le hizo indagada por Casumbre. El presidente Gustavo Petru se refirió al nombramiento de las funcionarias de la FIU Previsora Aniel Andrade como notaria en interinidad. Ella fue vinculada a un expediente de la Procuraduría por posibles sobrecostos en la adquisición de plantas desalinizadoras para la Guajira. El presidente Gustavo Petru defendió el nombramiento que se la hizo recientemente a Aniel Andrade, ex vicepresidenta de contratación derivada de la FIU Previsora, como notaria en interinidad. La funcionaria está siendo indagada por la Procuraduría por su posible vínculo en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNBRE. Me gustaría saber en dónde ha sido mencionada la señora Aniela en las investigaciones sobre Olmedo López, indicó el mandatario en su cuenta de X, agregando que aunque tiene sus cuestionamientos contra la FIU Previsora, no tendría un vínculo en este episodio de presunta corrupción en el gobierno. Tengo mucho que criticar a la FIU Previsora, pero su relación con la UNBRE desde simple girador pasivo y no interviene en los procesos de contratación de la UNBRE, sostuvo el jefe de Estado. Hace menos de dos semanas, la Procuraduría ordenó vincular a varios funcionarios en el expediente que se abrió el 31 de mayo por los posibles sobrecostos que se pagaron para adquirir tres plantas desalinizadoras para la Guajira, por 42 mil millones de dólares. Además de Andrade, quien es pareja de Jaime Ramírez Co., asesor del DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia y también mencionado en el escándalo de la Unidad del Ministerio Público, pidió vincular a Víctor Andrés Mesa Galván, el subdirector general de la UN. Según el ente de control, Mesa y Andrade habrían supuestamente realizado la convocatoria de cotizantes y selección del contratista e instruyeron a la fiduciaria para elaborar el negocio jurídico. Por su parte, Andrade fue quien suscribió el contrato como representante de FIU Previsor. Andrade, mediante el Decreto 0953 de 2024, firmado por la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, fue nombrada como Notaria 36 de Bogotá.